A las 11 de la mañana de este viernes los jugadores del Real Madrid salían al césped para realizar una nueva sesión de cara al choque ante el Barcelona de este sábado. Los blancos están con ganas, así desde el principio se podía ver a Cristiano Ronaldo afinando la puntería. Prisas y buen ambiente antes de comenzar el trabajo. Para empezar, calentamiento, con suave carrera y ejercicios de movilidad para poner el cuerpo en disposición de entrenar. El grupo de jugadores por un lado, por el otro los porteros Casillas, Adán y Tomás Mejías con Silvino Louro. Exigentes estiramientos también para preparar los músculos, mientras Rui Faría explicaba a los futbolistas los siguientes ejercicios a realizar. Empleándose a fondo los madridistas, skipping y sprints para seguir poniéndose a punto. Después vuelta a los estiramientos bajo la atenta mirada de José Mourinho. El míster no perdió detalle del calentamiento de sus pupilos. Los porteros, por su parte, dedicados a su trabajo específico, Iker, Adán y Tomás, ensayaron los despejes y también los saques de puerta. Acabó el calentamiento y los futbolistas blancos atendieron las explicaciones de Santi Lozano. Unas picas, dos jugadores, setas en el césped y carrera lateral. En esto se basaba el siguiente de los ejercicios. Los madridistas completaron la sesión y este sábado a las 11 partirán rumbo a Barcelona para jugar el Clásico. ¡Gracias!